Somos Colombia y policías de la ciudad de Buga golpean brutalmente a un ciudadano por grabar parte de un procedimiento policial. Necesito contarles algo en este momento. Tuve un percance con la policía, me detuvieron unos de la Sijín porque estaba grabando un video en la calle. Estaban quitándole a un malabarista el puesto de trabajo en la esquina. Me pararon los de la Sijín, me sacaron un arma, nos pidieron los documentos, se los dimos. De ahí llamaron a una patrulla porque supuestamente estaban muy altaneros. Todo eso está en unas partes en registro de video, ahorita se los voy a mostrar. Me llevaron para la patrulla, llamaron a la patrulla, me llevaron para la patrulla, me llevaron para la comisaría. Cuando estaba en la comisaría nos llevaron a mi amigo y a mí que íbamos en una moto para un cuarto a supuestamente verificar las identidades de nosotros. Estando ahí mi amigo se sentó y me dijeron que me sentara y yo no me quería sentar. No me quería sentar y estaban dos policías, dos de la Sijín y dos que trabajan ahí en la policía de civiles. Me dijeron que me sentara y yo dije que yo no me quería sentar. El man dijo, sentate, es que no estás en tu casa. Y yo dije, no, es que yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, no tengo por qué estar aquí. Y justo cuando le dije eso me metió un golpe en la cara. Después me metió dos más acá y acá y me dijo, es que no estás en tu casa, así, tal cual. Me reventó la nariz y me empezaron a salir chorros de sangre. Ahí yo me senté y entre cinco acorralándome en una oficina pequeña me empezaron a decir, y tócalo, y tócalo a ver qué te pasa. Y yo no había hecho absolutamente nada. Saqué mi celular para tratar de grabar la sangre que estaba en el piso y uno de los policías que estaba ahí, uno de los patrulleros, me sacó, me sacó, me escupió y me volvió a pegar dos veces en la cabeza. Yo grabé casi todo. Por favor, en este momento les pido que no me escriban, no me pregunten nada porque estoy tratando de solucionar eso. Solo necesito que vean lo que me pasó y que lo compartan y que hablen con todas las personas que puedan, a ver si se puede hacer algo. Y si en serio es algo útil, por favor si me escriben, si no, por favor no me vayan a escribir. No me pregunten si estoy bien, nada. Aparte me retuvieron la cédula y no me la pasaron. Yo les voy a subir los videos de lo que pasó. Me van, dicen que a esposar, que porque llegaron y me, porque grabé, porque estaba grabando, me van a llevar, dicen que esposado para la Sijín. Para qué, por favor. Que porque les dije que me saqué, porque me tenían que sacar un arma, un arma si yo no estaba haciendo nada. Y me van a llevar esposado. Vea, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Iba en la moto con un amigo y estaban. Venga, dale pasito, hombre. No me calles. No me calles. Y así me dejaron estos hijueputas. Así me dejaron. Después de meterme cinco golpes en la cara, porque iba a grabar, porque me estaban pegando. Así me dejaron estos hijueputas. Y así me dejaron. Y así me dejaron estos hijopos. Y así me dejaron estos hijopos. Y así me dejaron.